Hoy y mañana vamos a tener distintas ponencias en materia de seguridad. Nezahualcóyotl, de los municipios de todo el país, se posiciona como el primer lugar en proximidad social. Y entonces el siguiente reto es que las buenas prácticas que hoy se sociabilicen aquí, podamos difundirlas en el resto del país. Quiero ser yo quien tenga el honor de llamar a presentar la primer ponencia magistral a la doctora Claudia Sheinbaum-Farbo. El día de hoy quisiera presentarles muy rápidamente el esfuerzo que hemos hecho en la Ciudad de México para poder disminuir los índices delictivos. Y cómo ha sido esta estrategia, particularmente vinculada con el cambio en la policía de la Ciudad de México y su modelo de proximidad. Como región de América Latina debemos avanzar en la coordinación de políticas municipales que permitan la transferencia de conocimientos para el desarrollo de las ciudades. Los gobiernos locales debemos estar organizados para incidir en las agendas nacionales e internacionales. Al término de estos días de trabajo, habremos creado una red de aliados y de alianzas y colaboradores cuyas experiencias y capacidades nos fortalecerán de manera mutua. Nesa, Capital Multicultural